¡Suscríbete al canal! Ahí estamos Tenemos que conseguir las esencias estas Y estas serán esencias caóticas O algo así, ¿no? Supongo que serán Igual son coromones enfadados Por cierto, me habéis dicho, y también he visto Que el próximo titán Joder, perdón El próximo titán es el Illusion ese, ¿no? El fantasma gigante Que es level 35 Me saca 11 niveles A Bicel, ¿cómo voy a subir tantos niveles Hasta ese tío? Ah, bueno, también he visto, bueno, me habéis dejado Que Mino evoluciona en el 31, en el 32 Digmow también Houndus también, en el 30 y pico, ¿vale? Y también he visto un comentario que me gustó mucho Y es de un chico que puso Que se sube a los diferentes Coromones, puso las evoluciones Y que atributo subirle En plan, a Shirtus me habéis dicho, me dijo que le subiera Las dos defensas, a Houndus ataque especial Mino, ataque físico y velocidad Creo, Gigi, velocidad y ataque Digmow, ataque y ataque especial Y Bicel, no me acuerdo Bicel es una mierda Acabaré cambiándolo posiblemente ¿Esto es un Coromón? Ah, no es nada Simplemente que no puedes tocarle Ah, pues complicado no es, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí Vale Torra ya Vale, no parece muy complicado esto ¿Qué está pasando? Pero ¿Qué tendré que entrenar Para poder enfrentar al boss? Por ahí no se puede ir Ahí tampoco Ahí no puedo ir Vale Vale, me falta ¿Qué ha pasado? Me faltan dos Papito Esto es en la ciudad, ¿no? Pero en modo espíritu Vale, me falta uno Vale, ahí está No ha sido muy complicado Escucha, pero estoy muy Ah, que hay que hacerlo varias veces Déjame quitar el ratón de aquí Reino de Mech Hay que hacerlo varias veces, entiendo ¿Y no hay combates? A ver No, no creo que haya combates Pues me habría gustado Que hubiese combates Para Para ganar los puntos De Joder Los niveles que me faltan Porque tengo algunos coromones Que están súper, súper atrás Tío Eh, esto es en otro pueblo Hostia Se vienen puzzles Me cago en la puta Que parió Chicos Espérate, déjame terminar La zona de arriba ¿Esto se puede golpear? No ¡Puzzles! ¡No! Venga, aquí hay un alma Hay que hacer esto cuatro veces En total Sencillo Relajado Tranquilo Aquí hay otro Me faltan dos Negativo Por aquí no es ¿Dónde están los que me faltan? Pregunta Ah, por aquí por izquierda ¿Me miro arriba? Sí Hay un Michi allí Vale, aquí está otro Y lo que me falta Es estar aquí a la izquierda, ¿no? Ole Ahí Espérate Muy complicado Muy complicado no ha sido Ya está Faltan Pues otras dos Oleadas ¿No? Pero es que Me temo que voy a tener Reino de Medsher Me temo que voy a tener que Farmear un poco Experiencia ¿Eh? Para poder enfrentar Al boss Porque como el tío está Al 35 Y mi mejor Coromon Al Mi mejor Coromon Al 27 O voy a tener que gastarme Una ingente cantidad De resucitares Y curaciones Vale, aquí la cosa Parece que se está poniendo Interesante Soy bastante imbécil Vamos a ver Gerier Vale, voy a dejar que pasen Intentar colarme ahí Ahora, tío Si no era difícil Es que eres gilipollas Salía, punto Difícil no era Es que soy imbécil Ya está Vale Cuatro Vaya juegaso ¿No, chicos? Vaya juegaso El Coromon Me cago en la puta El otro juego Que es muy parecido a este Es Nexomon Pero, sin embargo Este me está gustando Mucho más que Nexomon Nexomon no tenía Nada de profundidad En los ataques Y en el sistema de combate Nada, tío Era un juego muy, muy, muy Simple en ese aspecto Por aquí Tenemos esto ¡Muévete, coño! ¿Algo por aquí? Ah, por aquí arriba Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Pero por qué ha hecho eso el personaje? Vale, bien Con calma Con calma, coño Si no es difícil Vale, otro Y el último No hay nada Vale Ya estaría Queda una más Y ya estaría Y luego me imagino que enfrentaremos al boss Pero es que De nuevo Estoy muy débil, ¿no? Para el boss Estoy muy bajo de nivel ¿Cómo llego ahí? Hay que activar algo Vale, hay que quitar eso ¿Aquí? ¡Correcto! Dos Por ahí no puedo ir Lo bueno es que no parece muy complicado Izquierda primero Que parece más sencillo ¿Por qué abajo ni nada, no? Estoy testeando Lo estoy testeando, ¿eh? Lo estoy haciendo a propósito Porque quiero testear Tranquilos No pasa nada, coño Ahora, ¿veis qué pasa? Dos juntos Vale Supongo que tengo que golpear esto Por alguna razón Ah, vale Ay, qué tonto soy Buah, se mueven muy dispares Espérate Supongo que no poder cruzar de una, ¿verdad? Vale Me faltan ¿Dónde están los que me faltan? Ah, mira No Vale, sencillo Una en cada grada, ¿no? Coño, si suben hasta aquí todo ¿Cómo me ha dado? Mira, fácil Y ahora desde aquí A que suben, tío Bueno Un poco Un poco trambólico eso, ¿no? Ya está Hostia, se viene el boss ¿En serio? Voy a tener que tirar de pociones, ¿no? Para matarle Magnífico Magnífico Hostia Hostia, me va a poner hasta arriba Ha sido impresionante Estas almas podrán comenzar una nueva vida Gracias a ti Mi único deseo Mi único deseo es volver a evaporarme en la niebla Para cumplir con mi deber de seguir filtrando bien el reino de Mescher Pero ahora mismo con la amenaza que se cierre sobre el mundo humano No puedo ¿Cómo puedo ayudar? Cuesta lo que cueste Debes mantener preservada mi esencia Repeler la amenaza que se cierre sobre el mundo de los humanos Eso me permitirá deshacerme de mi forma Y volver a convertirme en un ser etéreo Me complace que nuestros motivos sean similares Bueno, ven ¿Habías bailado antes alguna vez con una sombra? ¡Despérate a Ilujin! Está guapo, ¿no? 35 ¿Por qué? ¿Por qué los humanos no protegieron el planeta adecuadamente? ¡Envenénalo! ¡Le quito 4! ¡Eso es! ¡Bola de luz! Estoy muerto Defensa especial, me da igual ¡Envenenale! ¡Innotizar! ¿Qué le va a hacer a Chirtu? Vísel se ha dormido Y si ¡Toma, envenenado! ¡Cripollas! Aplastar alma Estoy muerto Vale, con mi primer Coromon le he quitado 8 de vida Bueno, lo he envenenado Está bien Vea Digmoo Aunque Digmoo creo que no va a tener nada para pegarle, ¿verdad? Digmoo fue el que mató al anterior ¿Os acordáis? Al Titán de Eléctrico Me parece Creo que fue Digmoo Que se lo marcó ¡Qué flipas! Algo me dice que va a tener que farmear Gilwig no lo va a poder pegar porque es físico ¡Gracias por ver! Poco eficaz Tío, el veneno debería ser porcentual No me jodas ¿Qué sentido tiene que el veneno le quite 6? Cuando tienes 600 de vida Te puedes despertar, pajarraco ¡Gracias por ver! ¡Boo! Qué poco Es que no le quito nada Tío Bueno, escucha Le he quitado casi 100 de vida Con 3 coromones Bueno, Shirtus ya estaba dormido ¿No? ¿O no? No, era Houndu el que estaba dormido Me cago en tu abuela Voy a tanquear con Gilwig Todo lo que pueda Está tanqueando como un puto machote Me redujo toda la defensa especial Dormido y dormido Venga, Minu Márcatelo, tío Es que Buah, que no le quito nada, tío No puedo ganarle a este tío No puedo ganarle a este pavo Ni de coña Todavía Encima Houndu está dormido Chirtus está dormido Dormido ¿Qué ha hecho? Ah ¡Ja, ja, ja, ja! Me cago en la puta Y este dormido No tengo ningún coromón Que le haga daño Daño super efectivo a este tío Ni uno Dormido Están todos dormidos Es que es increíble este boss, eh Va a ser la primera pelea que pierdo En el juego, eh La primera Hasta ahora no he perdido ninguna batalla Es una No, no puedo Le he quitado apenas ciento y poco de vida, eh Has dejado mil cuatro Tu puta madre Has perdido Eh Continuar, ¿no? ¿Dónde continúo? Nada, chicos Voy a tener que entrenar O sea, no puedo enfrentarme a un tío level 35 Que me duerme todo Y me mata de un one shot Es que mirad los niveles que tengo Y he enfrentado a todos los enemigos Lo que es que, claro No he farmeado en nada Entonces Eh ¿Qué remedio? Vamos a tener que ir aquí Es que tengo que quitarme a Yo creo que tengo que quitarme a Bicel Bicel es un mojón de bicho, eh Algo me dice que tengo que quitarme a Bicel Eh Retirar ¿Qué tengo? Tengo a Tengo al Michi, eh Jinx Es que me gusta, eh Intercambiar por Bicel ¿Qué? Siento que Bicel es un mojón de bicho Vale, lo que vamos a hacer es Eh Mover objeto O sea, vamos a dar a él Pues tendremos que entrenar Este episodio va a ser full entreno, chicos Puede que sea un episodio aburrido, eh Yo lo siento Pero tiene pinta de que este episodio va a ser un poquito Aburrido, mis panas Habrá que entrenar, ¿no? Cállate la boca, coño Hey, ¿tú qué estás aquí? A ver ¿Puedo entrenar por aquí abajo? ¿Te atreves a la última? Aquí era el portal ese, ¿no? Esto me llevaba al otro mundo ¿Pero puedo entrenar allí? ¿Habrá combates? A ver Agua para animación, ese la han currado No, aquí no hay combates ¿No hay combates aquí? No, pero hay vela Apágate Ahora Vale Y ha apagado todas las velas del juego No me vas a dar un logro, coño Nada, vámonos de aquí, chicos Hay que entrenar, eh Hay que subir por lo menos Al 30 A todos O el 32 Para que evolucione Mino Y Houndoos Es que si les evoluciono a ellos Posiblemente tengo muchísimo Bueno, tengo no Voy a tener muchísimas más oportunidades De De derrotarles Vale, porque hay combates, ¿no? Bien Eso es una evolución Eso tiene que dar bastante experiencia, eh Pero contigo no le puedo ganar ¿Qué hacía la confusión? Vale Digma, ¿le va a ganar a ese? ¡Eh! ¿Qué era la pasiva esa? Es que Yo no entiendo Cómo sufro tanto, tío ¿Sabes? Cómo sufro tanto Cómo los enemigos me hacen tanto daño Le podría capturar, ¿no? Toma 400 Bien Bueno, un nivelito por aquí Eh, Houndoos sube Houndoos era ataque especial Y ataque normal también, creo Vale Es que cómo me hacen Me hacen polvo de una manera tan rápida No me gusta nada ese bicho Me da miedo ¡Eh! Ganamos Garra de gatito Premonición Es rápido, ¿no? El El gatito este ¡Qué palisale dado! Mátale ¿Cómo que una vez? ¿Qué le ha hecho? ¿No lo ha dormido? Ah, no ¿Pero cómo que una vez? ¡Ay! ¡Me cago en mis muertos pisados! 200 y pico solo Buah, qué poca experiencia gano, tío Voy a tardar La vida En subir niveles, ¿eh? Creo que voy a tardar la vida En subir niveles, papitos Bueno, siento mucho que este episodio Sea tan aburrido Va a ser bastante aburrido, chicos Farmearé 20 minutitos Vale, aquí puede que me maten a todo el mundo Pero voy a intentar matarlas yo también a ellos A ver, ¿la premonición cuánto quita? Ah, la premonición no quita nada Golpe crítico Dormido, ¿no? ¿Eso qué ha sido, coño? Eso fue la premonición Pero no sabía que hacía eso, ¿eh? Dormidito Qué bonito Basta el de vida ¡Se ha despertado! Nice Premonición, ¿no? ¿Puede ser que le devuelvo el ataque? O algo así Ah, tarda un turno en atacar ¿Pero quieres golpear más veces? Me estás tilteando, ¿eh? O sea, tarda un turno en cargarse Y luego le pega, ¿no? Lo que tanquea, ¿no? ¡Ay, señor! Dame paciencia con los ataques de dormir Matale, por favor Ah, que le quito dos Es parte de los cojones Eh, venga 300 solo Jinx subió el 23 Bien Sí, está espantosa Uy, esto era Me curo Y le bajo la presión Eso está muy guapo, tío No, la confusión es buena realmente Debería ponerle esto Me molan todas sus habilidades, ¿eh? Me molan todas A ver, el abrumado se lo puedo quitar Aunque me gusta lo de abrumar Porque hace que consuma el doble de PE Eso está bastante guapo, tío Pero bueno, dura poco Si está espantosa, está guapo Ataque sorpresa Para tener un siniestro Pues tengo dos ataques fantasma Voy a poner este Y... Bueno, ya está Eh, Jinx ha despertado su potencial Ataque especial, ¿no? Ataque especial porque Todas sus habilidades son Fantasma siniestro Mira, 21 Un spinner de fuego De promoción Ah, spinner ignio, perdón Soy gilipollas Vale, eh... Venga, pues seguimos con Digma Hasta que me maten a todo el equipo No voy a irme, ¿vale? Digma, Digma Digma, Digma ¿Qué hostia le ha metido? ¿Hola? Toma, tonto 400, poco Pero bueno ¿Qué es eso? Ah, es el que me faltaba Creo, el froshel este Este creo que me faltaba, ¿eh? ¡Pum! Triturado, baby Y encima sangrando, bobo Me gusta este tío, ¿eh? Si le tiro un arañazo Le mataré Ah, se va a morir con el sangrado, ¿no? ¡Ay! Quería capturarle, tío Está muy guapo Está guapo Es de hielo, además No tengo ninguno de hielo Venga, el pastel grande Venga, dale Haciéndome fuerte, mis panas Haciéndome fuerte ¡Eh, froshel! Voy a intentar capturarle otra vez No le mates, ¿eh? No me jodas, Digman ¿Defensa? Bien Porque yo le meto un arañazo Y creo que no te mato Un HP, loco Vale Spinner ¿De qué es este tío? Fantasma, eléctrico, fuego ¿Dormidos? Está uno de vida Tengo que capturarle No me jodas Tus muertos ¿Qué estás a un HP? No me toques las narices Tengo los plateados Pero quiero gastar los spinner pochos Hermano, que está Un HP No le puedo bajar más ¡Ay, Dios bendito! ¡Me quiero morir! ¡Gracias! Hielo Es estándar Réfana de nieve Ojo, que está muy guapo, ¿eh? Cofeinado El Coromón tiene más PE A disposición Está muy bien, ¿eh? Vale Yo creo que curo a mi Digma Con un pastel grande No me queda otra, ¿sabes? O sea, duele en el alma Dejarte un pastel grande ¿Cómo que una vez? Vale, eso me da igual Porque es defensa especial Y ataque especial, ¿no? No me duermas Dios Como odio que me duerman, tío Perdón Será que, Dios? ¡Ay, Dios bendito! ¿Qué falta? ¡Suscríbete! Me van a pegar una hostia Porque están subiéndose al ataque Una barbaridad A tomar por el culo, tío Me van a pegar una hostia Vale, espérate una cosa Pastel confi Ah, no, espérate ¿Qué dice? Lanza un ataque cargado Cuando te mantienes Completos, evita... Vale Evita las quemaduras Abrumado Envenenado Paralizado Esto Es que odio lo de dormir Te lo juro Lo odio, tío ¡Otra! Eso es, bien hecho Voy a tener que farmear Fuera de cámara, chicos Por menos hasta el 32 33, eh Y la zona en la que más coromones Hay es aquí O sea, coromones de mayor nivel, ¿no? ¿Otra? Esto me ponía abrumado, ¿puede ser? Ah, no, que solo puedo utilizar esto Uy, a puntito de cambiar de nivel ¿Hay un lugar mejor para entrenar, chavales? ¿Conocéis un lugar mejor para entrenar? Me vendría bien saberlo, eh Porque... Igual voy a estar un rato aquí Golpe crítico Me da igual si me lo mata Va a subir de nivel ahora Cuando muera este Está muy guapo ese ataque Me gusta mucho ¡Gilwin, te toca! ¡Qué poco le he quitado! Me ha hecho un corte, ¿no? Yeah Arenas movedizas ¿Eso qué hace? Poder 85 Precisión 100 Hace que el objetivo pierde el equilibrio Inflige daño y baja la velocidad en una fase Con una probabilidad del 10% de infligir abrumado ¡Hostias, la polla! Voy a quitarle la bola de arena a esta pocha Arena Y esto es arena también Es mucho mejor Tremendo ataque, ¿no? Y encima despierta su potencial Eh... Digmow era ataque y ataque especial Vale Te digo, voy a seguir aquí hasta que me los maten a todos Cuando me los maten a todos me voy Me mato ya a dos ¡Bopu! Creo que soy débil a hielo No Toma Endurecer Le mataré con un golpe rápido Bueno, creo que no me hace falta Puedo meter un picotazo y ya está Bien Seiscientos y pico Un momento ¿Tú no tenías el objeto? Ah, sí Fruto Cuco Que era perezosa ¿No tenías fruta perezosa ya? Le di un fruto Cuco ¿Qué cojones es eso? Yo pensé que le había dado la gema perezosa a Jinx Guay, ¿cómo voy a alevear yo al Jinx? Creo que voy a tardar bastante ¿Me mata? Ah, no, no me ha quitado nada Aú Ahora sí, Jinx gana también Bien Vale, este es el fin del hombre araña Joder, lo que le he quitado ¡Pum! Que poco le quita Uy, uno más ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¿Cómo me fallas eso, hijo de la gran puta? 27, bien Vale, pues a mí no lo voy a curar Porque, joder Bueno, va a ser combi de estos Voy a tirarme aquí Fuera de cámara un buen rato entrenando Yo te digo, hasta el 32, 33 No me voy de aquí, ¿vale? Toma Uy, le ha quitado bastante, ¿eh? Y a mí también me ha quitado bastante ¿Esto qué hacía? Ah, que solo puedo utilizar el mismo ataque A ver, voy a jugar, bobo Hostia, a mí no va a tardar un montón Necesito matar como 4 o 5 Para subir un nivel Eh, hitos ¡Eh! ¡Eso es un Shiny! ¡Potente! ¡Me ha salido un potente! ¡Let's go! Me tanquearán los cuernos ¿Le pego un coletazo? No, coletazo no he unido, coño Bueno Dios, si el Coromon este no fuera tan feo Es que es muy feo el cabrón, ¿eh? Es que es muy feo el tío, ¿eh? Es demasiado feo el hijo de puta No me gusta, es muy feo Eh, Houndus ¡Toma! A la verga Ni potente ni polla, a la verga A mí no despertó su potencial ¿Qué me dijiste? Que me hay que darle ataque, ¿no? Un ataque especial también, ¿no? Bueno, son ataques de fuego Un potente ¡Qué guapo! Brilla y pone arriba Potente Pero perfecto No me ha salido ninguno hasta ahora, ¿eh? ¿Qué probabilidad es ahí de que te salga un Coromon perfecto? ¿Quieres pegar más veces? Por favor, te lo pido Con 2 al 27, ¿no? Vale, ya solo me quedo un Coromon Esto va a ser rápido, mis panas Pero estoy subiendo un montón de niveles, ¿eh? Joder Esa habilidad Reduce bastante daño Mira, el Chirtuz Este se las marca ¡Ey! 1928 Estando muerto, ¿eh? Grande, coño Estos siempre vienen en manadas Putos pussis No me durmáis, ¿eh? Supe la porra 600 y pico de experiencia Están a nivel 18 19, ¿no? Era ese Pararam 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 Bien Cuatro Vale, es hora de irnos Es hora de marcharnos, mis panas ¿Dónde está? Retornador Lux ¿Qué diferencia hay entre ti este? Lux, Lux RC Debe comprar cositas Vale, pues tendré que ir a la tienda a comprar cosas Y seguir entrenando fuera de cámara, chicos Ah, no, mira, falta uno todavía aquí Igual salen los arbustos, ¿no? ¿Sabéis cuál me gusta? El perrito ese de la luna Ese me encanta, es precioso ¿Hay un lugar mejor para entrenar? Por favor, necesito saberlo Es que estoy en el último piso de la mazmorra Y bueno, será aquí donde... Donde más... Donde coramones de mayor nivel salen, ¿sabes? Bueno, pero lo voy a dejar aquí, ¿vale? Chicos Guardamos la partida Y voy a farmear fuera de cámara Porque no puedo hacer un episodio de dos horas farmeando Porque yo supongo que os aburrirá Que flipas Y en el siguiente matamos al... Al bicho de sombra, ¿vale? He subido cerca de... Bueno, entre uno y dos niveles a cada coromón, ¿no? Más o menos Creo Espero que os haya gustado el episodio Que lo hayáis disfrutado Deja tu like si es así Y nos vemos en el siguiente Chao Chao